Bueno, ahora sí, le damos comienzo al tema que nos convoca, que tiene que ver con PIER 12. Primero que nada, informar que la presencia de Alfredo tenía que ver con un poco hacer de nexo con la empresa y buscar una fecha en la cual pudiéramos recibir en el Consejo Deliberante de manera abierta a los que hicieron, a la consultora que hizo el estudio de impacto medioambiental y me acaba de confirmar que el día miércoles, próximo de este miércoles, están dispuestos a venir. Así que habría que coordinar desde la presidencia, desde el Consejo Deliberante y también desde la Comisión para generar las instrucciones correspondientes. Obviamente también vamos a llevar a los equipos técnicos del área de medioambiente para que participen de esa reunión, si bien la idea es que sea la propia empresa en principio la que puede poner, ya que los equipos técnicos del consorcio los tenemos a disposición en mucho más semanas para cualquier otra reunión con posterioridad. Después voy a aprovechar nuevamente e informarles que ya estamos trabajando desde el área de comunicaciones a fin de transparentar toda la documentación y que pueda estar subida a nuestra página web, al igual que solicitamos el otro día que haga el propio Consejo Deliberante con la información que tenemos a disposición de cada uno de los bloques por parte de la empresa y se está trabajando para subir dentro de la página web nuestra toda la documentación desde el origen de la concesión y todo lo que puede surgirnos en cuanto a actas de inspección, a normativa vigente, que es la que nos regule y demás, a fin de que cada uno de los vecinos puedan tener una referencia en la hora de ir a buscar documentación. Por eso que también esta reunión está siendo grabada para que pueda ser replicada en posterioridad y que los vecinos puedan saber qué es lo que se está tratando hoy en día con respecto a Piedros. Así que en primer lugar le voy a dar la palabra a uno de los coordinadores que hace tiempo que está trabajando en el consorcio para que nos explique los orígenes de la concesión y bueno, todo lo que tenga que referirse a Piedros. Así que le voy a pasar a Fernando Ciencaguil.